Entonces, otro punto en agenda, el primer debate del proyecto de ley de defensa de la dolarización. En el uso de la palabra, el economista Pablo Dávalos. Ha solicitado al economista que se le permita compartir pantalla para exponer unas láminas. Perfecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, señor presidente, señores asambleístas, me parece importante que ustedes en un gesto de pluralismo, democracia, acojan en Comisión General todas las misiones que tienen que ver con la economía, sobre todo para un proyecto de ley tan importante como aquel denominado de defensa de la dolarización. En ese sentido, es de aplaudir el hecho que los asambleístas del país consideren, constaten y varias interpretaciones sobre un mismo fenómeno económico. Señor presidente y señores y señoras asambleístas, primero, definir una serie de categorías y conceptos que consideramos no han sido convenientemente especificados. El primero tiene que ver con el encaje bancario. Señores asambleístas, señor presidente, el encaje bancario no representa los depósitos del público. Los recursos del encaje bancario que están en el Banco Central forman parte de algo que se llama límite de exposición al riesgo del sistema nacional de pagos y sirven para que los bancos privados compensen pagos en cheques y giros interbancarios y siempre, señor presidente, señor asambleístas, siempre hay liquidez para garantizar este tipo de pagos. Asimismo, el encaje bancario está ya regulado por el artículo 240 y 241 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Por eso, el encaje bancario proviene efectivamente de los depositantes, como proviene toda la actividad financiera de los bancos, proviene de los recursos que el público deposita, y ahí los bancos tienen los recursos para convertir esos depósitos en créditos y lograr algo que en economía se llama el circuito ahorro-inversión. El encaje bancario proviene de los depositantes, pero regula el crédito, es decir, forma parte de los activos de los bancos. Por eso, los bancos privados lo registran como activos restringidos. En consecuencia, señores asambleístas, cuando se indica que el proyecto de ley va a defender el encaje bancario, creo que ahí no se está correspondiendo a los conceptos que tiene la teoría económica y la teoría financiera con respecto al encaje bancario. ¿Dónde están los recursos que defienden a los depositantes del sistema financiero? En una institución que se llama COSEDE, que es la Corporación de Seguro y de Depósitos, y que está codificada en el artículo 79 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Los recursos del COSEDE, señores asambleístas, no se registran y no forman parte de las reservas internacionales. Forman parte de fideicomisos, que además tienen la prohibición de invertir en obligaciones del Estado, de acuerdo al artículo 327 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Los bancos privados, cooperativas y seguros registran sus pagos al COSEDE como gasto. Por eso creo también que sería conveniente, señores asambleístas, indicarles cuál es el concepto legal, no ideológico, no lo que yo opino, sino cuál es el concepto real de las reservas internacionales. Y eso está tipificado en la ley. En las reservas internacionales están las divisas, los activos netos de instituciones financieras en el exterior, unidades de cuenta emitidas por organismos monetarios internacionales, como los derechos especiales de equidad de fondo monetario internacional, oro monetario y no monetario, posiciones de reserva con organismos internacionales, como el FLAB, por ejemplo, saldos a favor del Banco Central en los acuerdos bilaterales, y otros activos externos en divisas. Ustedes pueden visualizar que en los activos externos del Banco Central no constan los depósitos del público, no forman parte de eso. En los pasivos del Banco Central constan las obligaciones con el exterior, pagaderas en divisas, los créditos otorgados por organismos internacionales, los saldos a pagar por el Banco Central del Ecuador en los acuerdos bilaterales y interlaterales, y otros activos pasivos externos en divisas. En consecuencia, esto es la ley, esto es lo que dice el artículo 133 del Código Orgánico Monetario Financiero, señores asambleístas, señor presidente, ustedes pueden constatar que ni en los pasivos ni en los activos se registran los depósitos del sector público, los depósitos del público en las reservas internacionales. Por eso considero importante que además se visualice lo siguiente, ¿para qué sirven las reservas internacionales? No cumplen, señores asambleístas, ninguna función macroeconómica porque la economía es dolarizada. Por ejemplo, en el caso de Colombia, las reservas internacionales sirven para proteger el tipo de cambio. En el caso de Argentina también es muy parecido. La posición de reserva internacional da una señal a los mercados y mantiene el tipo de cambio del peso, por ejemplo, dentro de la banda o dentro de las expectativas o de la flotación que se haya diseñado. Para eso sirven las reservas internacionales. Esa es su función macroeconómica. No tienen otra función macroeconómica. Por eso las reservas internacionales, señores asambleístas, no pueden respaldar el volumen del circulante. Por la sencilla razón que dependen de los flujos de la balanza de pagos. Y flujos que pueden ser altos en determinada circunstancia o pueden disminuir cambiando la circunstancia. Y las reservas internacionales no manejan recursos del público, ¿no? Porque solo constan las cuentas del Banco Central activos y pasivos que acabo de describir. Y ustedes pueden apreciar en el siguiente gráfico, estimados asambleístas, el volumen de la dolarización y el comportamiento de la dolarización al mes de febrero del presente año con las posiciones de reservas. Y ustedes pueden apreciar que son divergentes. La línea azul representa el volumen de la oferta monetaria total, medida como en dos, es la dolarización. Al mes de febrero la dolarización tenía un tamaño de 63.400 millones de dólares. En la línea de abajo, la parte roja, representan las reservas internacionales, que al mes de febrero representan alrededor de 5.400 millones de dólares. Entonces, ustedes pueden ver que no hay relación entre estas dos variables. La dolarización juega en una narivel o en una cancha. Las reservas internacionales juegan en otra cancha, tienen otra lógica, tienen otro comportamiento. Y esto puede apreciarse, señores asambleístas, en lo que se llama la ecuación de la dolarización. La dolarización no depende de las reservas internacionales. La dolarización depende de la balanza de pagos. La dolarización depende de lo que se llama la preferencia por la liquidez y el multiplicador monetario. Eso es lo que dice la academia, no es un invento del economista Dávalos. La academia, los papers y demás establecen que no hay relación directa de reservas internacionales con la dolarización. Por eso, para que ustedes puedan visualizar, la dolarización se sostiene por mayores flujos de entrada en balanza de pagos gracias a que, por ejemplo, el precio de petróleo tuvo una mejor cotización en los mercados de hidrocarburos. Menores flujos en salida de balanza de pagos se detuvieron, por ejemplo, pagos en rentas o en servicios y preferencias por la liquidez estables en el tiempo. Es decir, no hay corridas bancarias, no hay fugas de capitales. Eso mantiene la dolarización. Y la dolarización es fuerte. Vean ustedes, 63 mil millones y el multiplicador monetario 2.3 da una cantidad importante. Es decir, cuántas veces un billete o un depósito circula antes de ingresar al banco o al banco central. Este es el tamaño de la dolarización, estimados asambleístas. Aquí está la dolarización al mes de febrero del presente año. De la dolarización, la parte azul son los billetes y monedas, 17 mil 679 millones. Son las denominadas especies monetarias en circulación. La parte roja son los depósitos a la vista, 10 mil millones. Y la parte más importante de la dolarización, estimados asambleístas, se llama cuasi dinero. Es el crédito de los bancos. Los créditos en todas las economías del mundo generan liquidez y Ecuador no es la excepción. En consecuencia, esto es importante porque ustedes han escuchado muchísimo el descalce. Ya vamos a demostrar que no existe tal descalce. Vamos a otro concepto que me parece importante y tiene que ver con el balance del banco central. El balance del banco central está codificado en el artículo 33. Ustedes pueden ver que el balance del banco central respalda activos con pasivos y maneja el balance del banco central la dolarización. En el balance del banco central, cuando se manejan activos y pasivos, aquí tengo los datos al mes de febrero del presente año, representan en activos 16 mil millones, en activos 14 mil millones registrados mensualmente. Señores asambleístas, ustedes pueden apreciar que no existe ningún descalce en el balance del banco central. ¿Por qué? Porque el descalce es un punto de vista. Podríamos decir, por ejemplo, que como el Banco de Guayaquil en este momento la relación tiene por cada 100 dólares, 23 dólares tiene líquidos y 67 dólares tiene en créditos. Hay un descalce. Podríamos asumir eso, ¿no? Pero es un punto de vista, pero en términos legales, en términos contables, lo que cuenta es esto. Cuenta el balance del banco central, cuenta el presupuesto del Estado, ese es el indicador. Y el balance, cuando hemos analizado el balance con los técnicos, no representa, no existe el descalce, ¿no? Por lo tanto, vean ustedes, en el balance del banco central, el 31 de enero, activos 16 mil, pasivos 14 mil, capital, reservas, superables, resultados, nos enseña que no existe ningún descalce. Con esas apreciaciones conceptuales que les permitirían a ustedes, señores legisladores, tomar una decisión frente a un proyecto de ley tan fuerte y tan complejo como el defensa de la organización, paso a lo siguiente. Primero, la regla de respaldo. Y la regla de respaldo se establece en los cuatro sistemas, como ustedes saben, deben haber escuchado muchísimo hablar de eso, ¿no? Yo he hecho un ejercicio con el primer sistema. ¿Qué dice la regla de respaldo? Dice que dentro del balance general del banco central se crean los siguientes sistemas. Primer sistema. En este pasivo se registra las especies monetarias apuñadas por el banco central, los títulos valor del banco central, ¿no? Y dice todos los depósitos de otras sociedades de depósito que comprenden bancos privados, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito y bancos públicos con depósitos a la vista. Estos pasivos deben ser cubiertos en un 100%, dice, con los activos de la Reserva Internacional. Me he permitido, solamente para que ustedes visualicen lo que significa esto y que es absolutamente nuevo para nuestro sistema de dolarización, un pequeño ejercicio con este primer sistema. Este momento, este momento tenemos en Reservas Internacionales 5.400. Cuando yo hice el ejercicio teníamos 6.590. En otras sociedades de depósito teníamos 5.574 y moneda fraccionaria 79 millones. Si nosotros cubrimos con activos de la Reserva el primer sistema, nos quedarían para el segundo sistema, en donde están depósitos de otras sociedades financieras, básicamente el BIES y Petroecuador, nos quedarían 856 millones para pasivos de 2.300 millones. ¿Qué significa esto? Que Petroecuador, por ejemplo, no tendría recursos para la importación de combustibles. Si luego de eso nos vamos al tercer sistema, donde está el sector público no financiero, los depósitos GAT, no habría ya recursos para cubrir las necesidades, este momento, de los GAT o del sector público no financiero. Les pongo un ejemplo. Si el Banco de Guayaquil necesita, este momento, girar en contra de sus posiciones en el Banco Central, transferencias al exterior, porque se dio mil millones de dólares y se le otorga en función de este respaldo. Banco del Pichincha hace lo mismo y demás. Y se agotan las reservas internacionales. Cuando el Ministerio de Salud Pública quiera comprar las vacunas para la COVID-19, simplemente no van a existir los dólares, porque esos dólares, por el orden de prelación, ya han sido entregados, en este caso, a la banca privada. La banca privada, de esta manera, tendría dos registros. Un registro en sus activos restringidos y otro registro en los sistemas de los balances del Banco Central. Esto, para la dolarización, es muy grave, porque la dolarización, señores asambleístas y señor presidente, no necesita regla de respaldo. Solo se necesita respaldar una moneda para administrar el tipo de cambio. Si nosotros, en este momento, emitimos una regla de respaldo, estamos generando la señal de que el país sale de la dolarización, porque solo con una moneda propia se puede respaldar esa moneda a través de las reservas internacionales, respaldar el tipo de cambio de esa moneda. Para eso serviría, ¿no? La regla de respaldo altera todo el sistema de dolarización, otorga a las reservas internacionales un rol macroeconómico que no poseen, afecta el proceso de deuda pública, porque la deuda pública, como ustedes saben, de acuerdo al numeral 3 del artículo 290, solamente está destinada a la infraestructura pública. Pero ahora, la deuda estaría orientada a sostener las reservas internacionales. Y, además, duplica los activos votarios. Duplica los activos restringidos del balance de los bancos, pueden ser compensados con recursos de las reservas internacionales. Señores asambleístas, ustedes saben bastante bien que el numeral 7 del artículo 290 de la Constitución prohíbe la estatización de deudas privadas. Ustedes saben bastante bien que con deuda pública solamente se pueden financiar programas y pedidos de inversión. Y ustedes saben bastante bien por el artículo 308 de la Constitución Política del Ecuador que la regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán responsabilidad de solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. En conclusión, señores asambleístas, la regla de respaldo es inconstitucional. Tenemos otro aspecto que me llama mucho la atención, que es la liberalización de las tasas de interés. Este es el artículo que en este momento existe, señores asambleístas. Aquí la frase clave se denomina que la Junta de Política y Regulación Monetaria podrá fijar las tasas máximas de interés. Es decir, evita lo que se llama la especulación financiera. Y aquí está la propuesta de ley. Se elimina esta frase. Se dice establecerá el sistema de tasas de interés. ¿Cómo generalmente suceden las burbujas especulativas? ¿Qué nos dice la teoría económica de las burbujas especulativas? Que siempre las burbujas especulativas empiezan para captar el ahorro nacional. Es decir, cuando se liberalizan las tasas máximas, una cooperativa o un banco puede ofrecer el 6-7%. La competencia ante esa señal decide subir al 9-10%. Los otros bancos, para no quedarse fuera de este ciclo ahorro-inversión, deciden subir la tasa pasiva al 12-13%. El SPRID empuja hacia arriba la tasa activa de interés, porque si un banco entrega 13-14%, tiene que curar 25-30% una tasa de interés. Señores asambleístas, esto ya nos pasó en la Ley General de Instituciones Financieras, que la legislatura de ese entonces aprobó en 1994. Asimismo, en esa coyuntura se liberaron las tasas de interés y el momento en que se liberaron las tasas de interés, dimos paso a una burbuja especulativa que, como ya es parte de la historia nacional, reventó en la coyuntura de 1999. Otro aspecto que me preocupa mucho es la prohibición de financiamiento al gobierno porque crea asimetrías importantes. El gobierno tiene prohibido el financiamiento desde el Banco Central, pero no tiene prohibido el sector privado ese financiamiento. Entonces, al gobierno se le está empujando a que se financie por la vía de emisión de bonos. En vez de utilizar los instrumentos que existen al interior de la política monetaria, se empuja al gobierno a un sobreendeudamiento. Por eso es que cuando nosotros vemos, no es que el gobierno acude al Banco Central y el Banco Central le regala dinero en absoluto. Lo que el Banco Central hace es una inversión en papeles. El Banco Central está obligado, y además eso establece la ley, invierte. El gobierno le dice, si inviertes conmigo yo te reconozco el 8%. Pero ahora está prohibido eso y el Banco Central tiene que invertir sus recursos en la banca internacional y ganar el 1 o el 2%. Y el Estado ecuatoriano, en consecuencia, tiene que emitir bonos y pagar el 9 o el 10%. Se crea una asimetría que favorece básicamente a sectores privados. Esto también se denomina problemas de selección adversa entre el gobierno y el sector privado y problemas de riesgo moral. Otro aspecto que llama muchísimo la atención es la privatización del Banco Central por las creaciones de las juntas. Una junta de regulación financiera y una junta de regulación monetaria. Y aquí me parece que la deriva corporativa es básicamente evidente porque quienes provienen para formar parte de estas juntas son del sector financiero privado. Con 10 años de experiencias en altas funciones y lo que me parece realmente que acentúa esa deriva corporativa es el hecho de que solamente van a estar de los cinco miembros, dos a tiempo completo y tres a tiempo parcial. Significa que pueden seguir cumpliendo sus funciones y pueden ser juez y parte y tomar decisiones importantísimas. Y en el sector financiero lo más importante es la información. Quien tiene la información puede afectar de manera gravitante al sector financiero. La desarticulación del sistema DPS y esto sí me parece interesante, me parece importante, señores asambleístas. Aquí están las cooperativas. Hay 522 cooperativas, 195 en el segmento 5, 164 en el segmento 4, 83 en el segmento 3, 46 en el segmento 2 y 34 en el segmento 1 para un volumen de activos de 16 mil millones que corresponde a un tercio de los activos financieros del país. El problema, señores asambleístas, es que esta ley establece requisitos de patrimonio técnico que son imposibles de cumplir para las cooperativas. Imposibles. Vean ustedes. Aquí tengo las, aquí tengo las, enumeradas las, las normas que tienen que cumplir, pero aquí está un estudio. Por ejemplo, los niveles de solvencia. En los niveles de solvencia que establece, cuando se hizo un análisis de 219 cooperativas, solo una cooperativa, señores asambleístas, de segmento 1, solo una cooperativa, cumple los requisitos de solvencia. Solo una. Todas las demás cooperativas no cumplen, no pueden cumplir los requisitos de solvencia establecidos en este momento con la ley. Igual con el patrimonio técnico, ¿no? De las 219 cumplían 45 aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que si ustedes, por determinadas circunstancias, aprueban este proyecto de ley, estarían eliminando el sector de la economía popular y solidaria. No resisten. Las cooperativas de segmento 5, que son las cajas de ahorro, las estrategias comunales de ahorro e inversión, simplemente no podrían resistir requisitos de patrimonio técnico, de riesgo de mercado, de acumulación, de rentabilidades pasadas, etcétera, tan fuertes, tan fuertes, que obliga, incluso las de segmento 1, les obliga a costos de transacción tan grandes que se convierten en pequeños bancos. Y recuerden ustedes que las cooperativas entregan una mayor tasa pasiva que los bancos, ¿no? En consecuencia, con estos requisitos, la actividad de la EPS prácticamente entra en sus peores momentos. Con esto quisiera concluir indicando que, como ustedes bien saben, la independencia y economía del Banco Central está prohibida por la Constitución. El artículo 3123 no admite discusión posible ni interpretación. En consecuencia, no se puede aprobar, creo yo, por una asamblea respetuosa del ordenamiento jurídico, una ley que genere inseguridad jurídica para el país. Porque si esta ley se aprueba tarde o temprano, la Corte Constitucional puede determinar la inconstitucionalidad y puede todas las decisiones que se hayan tomado someter a un estatuto de inseguridad a todo el país. Señores asambleístas, ya no podemos depender de una institución financiera internacional que nos ha dado algunos recursos, menos aún si no ha cumplido el requisito que sea validado por ustedes, por los asambleístas. Este instrumento internacional conocido como SAP o Estrategia de Financiamiento Extendido. Yo he visto y he participado ya en la mesa conjuntamente con otros economistas de la línea neoliberal y créanme que ellos tienen una visión ideológica de las reformas. No es una visión académica, no es una visión técnica, es ideológica. Se inventan conceptos, se inventan el concepto del descalce y además generan miedo a la sociedad con la desdolarización, etcétera, lo cual es absolutamente falso. Aquí en la ley, ustedes han visto, sobre todo en el artículo 14, que se habla de crisis sistémica y enunciar la crisis sistémica ya es incorporar un riesgo moral a toda la economía. O sea, no se puede hacer eso. Con esta ley hay un riesgo real de desdolarización, hay un incorporativismo en la política financiera y se neutralizan los instrumentos de la política financiera para evitar que el Estado tenga que todo el tiempo emitir bonos. Yo apelo muchísimo a su sensibilidad, a su patriotismo, al apego que ustedes tienen al ordenamiento jurídico para que ustedes, señores asambleístas, puedan darle una señal al país de que esta asamblea se fue cumpliendo con la ley, se fue cumpliendo con la Constitución y en consecuencia ha negado y ha procedido a archivar este proyecto de ley económica urgente. Muchísimas gracias, señor presidente y señores asambleístas. Hemos escuchado ahí al economista Pablo Dávalos, quien se refirió a varios aspectos del proyecto de ley, uno de ellos sobre el encaje bancario. El economista Pablo Dávalos.